Funcionarios del Área de Conservación Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación fueron alertados de un derrame de aceite para uso doméstico el cual era transportado mediante contenedores en un buque en el Golfo Dulce. Por razones que se desconocen, se derramó el aceite de origen vegetal al mar y con ello inició la contaminación de las aguas con el citado líquido. La Fiscalía Ambiental brindó una dirección funcional para que el Servicio Nacional de Guardacostas pudiera intervenir en primera instancia empleando esponjas especiales para evitar la expansión del derrame. La empresa propietaria del aceite envió una brigada de funcionarios al sitio, los cuales procedieron a la extracción del aceite del mar mediante motobombas y regresarlo a los contenedores ubicados en el navío, logrando retirar parte del derrame. El aceite vegetal que es utilizado en la cocina podría generar efectos adversos en el ecosistema de mangle cercano a la zona Golfo Dulce, por lo que funcionarios del área de conservación OSA realizarán monitoreos para determinar el alcance del derrame y evitar que llegue a estos sitios y generen afectaciones.